Pasamos al siguiente Incoterm, en donde nos dice que el Free Carrier, Franco Transportista, la carga de la mercadería, el vehículo, el fábrica va a cargo del vendedor. Digamos que estas son indicaciones que hay que tener en cuenta cuando se negocia en un Incoterm. Desde dónde yo tengo responsabilidad y qué tengo que tener en cuenta en base al Incoterm que elegí. El embalaje también se puede pactar en el contrato de la compra-venta, la fecha de entrega, pero siempre en el país de origen, ya sea FCA fábrica, Franco Transportista, puerto terminal, contenedores o aeropuerto. La entrega definitivamente debe ser sobre vehículo en un Free Carrier. Eso está indicando la entrega. Es decir, no es colocar simplemente la mercadería en un punto, sino que se cumpla en entregar en un transporte principal o donde determine específicamente el comprador. ¿Cuáles son los riesgos? Que el comprador no recoja la mercadería en fecha prevista. Muy importante. Y vamos otra vez a lo que es la notificación de la entrega de la mercadería. ¿Qué pasaría en este caso, en el Free Carrier, si es que no se avisa del tiempo de la entrega de la mercadería? Puede haber sobrescostos en las terminales portuarias. Es por eso que, muy importante, siempre se avise el tiempo en que ya está la mercadería y en que se debe de recoger y establecer los límites, en ese sentido, para que se pueda tener en cuenta la entrega oportuna. Bien, revisar el seguro de transporte interior dentro del país de origen. También muy importante que tenga una póliza global de cobertura según los riesgos de transporte. En la siguiente lámina, el ejemplo de lo que estuve comentando desde un Free Carrier, puede ver que el precio de la mercadería puede o no incluir flete. Y en un FSA también, el seguro, las maniobras y el despacho de importación no incluyen. ¿Cuál sería el riesgo y responsabilidad del comprador? Sería entrega de mercadería en el transporte, contratar el transporte y seguro, hasta destino y efectuar el despacho de importación. A partir de la entrega de la mercadería, entonces, el despacho de exportación y todos los demás gastos van a cuenta del comprador. El Incoter CPT, Carrepechu, transporte pagado hasta. El transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en ese tramo es del comprador. El seguro es importante también aclarar de que la mercadería va a cargo suyo y debe gestionar su seguro. La entrega se produce en el país de origen. Es decir, que el vendedor, exportador, ya entrega la mercadería en su país al comprador e importador. La fecha de entrega siempre hay que avisar al comprador en la salida de la mercadería en origen, ya que los riesgos lo asume el comprador a partir de que la mercadería ha sido entregada al transportista principal. Los riesgos es no conocer que los trámites ya en origen son parte del comprador, aunque el costo del transporte va a cargo del vendedor. Para tener una mayor referencia podemos ver en el siguiente gráfico el ejemplo y donde habla también del precio de la mercadería. ¿Qué incluye el CPT? Incluye flete hasta el punto de destino, el país de destino, maniobras de carga en el lugar convenido y despacho de exportación. El riesgo en ese caso para el vendedor es contratar el transporte hasta el punto de destino, la entrega en el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación. ¿Cuáles son las responsabilidades o riesgos del comprador en este Incoterm? Contratar el seguro hasta el punto de destino y efectuar el despacho de exportación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!